En el Congreso del Estado de Sonora se realizó el día 16 de agosto de 2019 el Foro Iniciativa Ciudadana, que reunió a organizaciones civiles dedicadas a la protección de la familia y los valores. Asistieron también miembros del gobierno local y sociedad civil para crear conciencia a los diputados locales y federales sobre la perspectiva y necesidades de la sociedad en cuanto a las iniciativas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el marco del evento, Julio César Meléndez, representante de Iniciativa Ciudadana, entregó al diputado local Jesús Alonso Montes Piña una iniciativa de ley para fortalecer el matrimonio entre hombre y mujer en la Constitución Local del Estado de Sonora.